Bueno, estamos muy contentos que la estrella en la inauguración de este parque eólico 50 millones de dólares aproximadamente de inversión y que nos transforma también en una región que aporta energía limpia y sustentable a nuestro país Ese es un gran desafío nuestro, que este sector de secano costero que no es productivamente agrícola podamos también tener plantas fotovoltaicas o plantas eólicas como esta Acá va a estar un hito muy relevante la inauguración del parque eólico de la estrella que va a generar 50 megas de energía lo que permitirá abastecer los consumos de cerca de 60.000 familias en nuestro país y esto además da cuenta de la vocación que tiene la región de Gilles por proyectos de recorrer energía renovable Nuestro país se está recuperando, estamos generando empleo y vamos a crecer en torno a los dos dígitos y esta es una señal muy importante porque nuestro crecimiento tiene que ser inclusivo, sostenible y sustentable Para la empresa principalmente es el primer parque eólico construido en el mundo es el ingreso nuestro, digamos, en la energía renovable del lado de la tecnología eólica principalmente OpdEnergy es una empresa de tecnología solar fotovoltaica que ahora se ha diversificado para poder tener generación continua entre viento y sol principalmente que es algo para poder tener generación interna y debre con la tecnología очень grand